Música Bueno pues regresamos a esta retransmisión desde la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeis y el Jerez Deportivo Todo listo, hizo sonar su silbato ya el colegiado en marcha a la final por el ascenso a Segunda Federación Fútbol de Damien León el balón ahora desplazado con la Ferran Florensa dentro de la NBA Ferran ¡Fuera! El disparo, el contragolpe tremendo del fútbol turco de la España Va Pepe, el disparo de Pepe nada, no pudo hacerlo de forma clara el disparo de Marcelo Se marchó por arriba el tiro del hispano-brasileño El centro ahí en diagonal hacia el punto de Melán ¡Gol! 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 No parecía, no parecía fuera de nuevo Creo que estaba ya en límite un T.T. con la línea de la defensa una pena, porque la verdad que había sido una jugada espléndida y un premate del sevillano tremendo La T.T. La disputa ahí con Morgado ¡Ojo! porque la tira el sevillano, la tira el T.T. ¡El balón atrás! ¡Ay! No pudo conectar ahí con el Navarro y va a ser de nuevo bola para el Joven La tiene Jerez El Chana ahora mismo metiendo el meter ¡Qué buena falla la cuinta jugadora! Balón de Hugo dentro del área intentaba meter el balón atrás ¡Salió ahí! ¡Tal vez Fulsa para Terce con el cuero! Y de nuevo, le meten Jerez ¡Gol! ¡Gol! De Morgado sigue el sevillano ¡Trail ya! Sigue el 8, el balón atrás para Illa Es el disparo del Navarro ¡No pudo! Encontró el portería Bueno pues señaló el colegiado el final de los primeros 45 minutos Hubo oportunidades para todos Quizás Jerez fue el que ha tenido las dos ocasiones más claras Finalmente el balón le cae a José García El capitán del Joven El balón a la banda izquierda donde ya se incorpora Sámi intentando buscar el centro y tercero el primer paro El rechazo de Oca Ojo porque le quedó balón dividido No pudo acertar ahí a ese drama Bueno pues el balón es largo Intentaba buscar ahí a Ferran Florencio Ojo porque se hace muy bien con el cuerpo El 19 en el balón ¡El disparo! ¡Ooooo! ¡Se paseó el disparo de Ferran Florencio! ¡Perdonó ahora el Joven! Pero ojo porque deja la ley de la ventaja Teté en el borde delante El tiro de Teté No pudo encontrar portería Pero parecía bastante clara Ese juego peligroso Tiene la banda izquierda Teté La bicicleta ahí sobre José Carlos ¡El disparo de Córner! ¡Perdon ahí de Carles, Luisa para mandar el balón a Córner! ¡La más clara el mes! ¡Muy bien Pablo! ¡El disparo de Pablo! ¡Vaya para dónde fluya! ¡Córner afavorado a la empresa de Jerez! Y ahora sí que reclama de nuevo Pablo El apoyo de los suyos Hugo con el desplacimiento largo Intentaba buscar la espalda ahí de la defensa El balón le va a quedar a Che ¡Y le pongo de Che! ¡Y le pongo de Che! ¡Gol! 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 yo venceros que es uno la ficha de la cinta al campo el banquillo entero gol del Che lo veníamos diciendo el gol del altero del Che el gol del altero del Che vaya golazo del altero se negará para igual a la eliminatoria minuto 89 quedaba uno del tiempo reglamentario y el gol del Che para igualar la contienda vamos el partido de la prórroga para hacer la celebración a lo Belin davante la afición del Jerez Deportivo que locura del espigado delantero senegalés final del partido nos vamos a la prórroga un pequeño apunte tanto para el San Vicente como para su afición el Jerez Ago sigue Jaime el balón intentaba descargarlo ahí sobre su compañero la tira Che abre la banda derecha para Álvaro Arrido y se va a darlo fuera y final y final del partido nos vamos a los penaltis y que sea lo que Dios quiera Adri va a ir Lara Lara cumplir la derecha ¡Bien! ¡Vamos! ¡Varo Matías! ¡Vamos! ¡Varo Matías! es el primer penalti esto evidentemente tiene un factor psicológico importante va el Jerez va la afición a la celebración que le pega ¡Vamos! ¡Gol! 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 se adelanta el Jerez hazlo Matías ¡Va a su bolazo! lo tiró lo tiró a la misma lo tiró muy bien lo tiró pero centradito arriba ¡Álvaro! le pega Álvaro paró 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 golpea a Sambi golpea a Sambi ¡Gol! Es una pena porque lo había desviado Matías, se coló ahí entre su pierna y su brazo. Gol de Javi Salero, gol del gol. El disparo, gol. No sé qué decir, pero Antonio, hay que ver la manera de liberar presión cada vez que vemos que se para dónde entra. Es que el lanzamiento, gol. La fecha en la cuadra. El ex del Getafe, Mabeto, gol. ¡Y gol! ¡Gol! Matías, Matías y Miguel Ramírez que se mete en el campo, miembro del equipo de comunicación del Jerez. ¡Mándame un tic-tac, Miguel! ¡Va a ir el portero del Jerez, el disparo de Matías! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Matías! 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 Para darnos el ascenso a Segunda Red, para volver a Segunda Federación. ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! ¡Anotó el portero! ¡Qué locura es esta, por favor! ¡Qué bonito es ser jerezista! ¡Qué bonito es ser libre! ¡Qué bonito es ser del Jerez Deportivo Fútbol Club! ¡Alégrense! Recuerden que este día habrá sin al que tengan al lado, porque es un día histórico. Es la vuelta del grande, es la vuelta del Jerez a Segunda Federación. 22 de julio de 2024, una fecha histórica para el Jerez, la fecha de la vuelta, la fecha del regreso, la fecha de la extracción y la locura. ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! ¡Ha empezado a Segunda Federación! ¡Y ha sido posible gracias a la clave de Segunda Federación! ¡Volveremos a intentarlo! ¡El año que viene San Vicente! ¡Y sigan a su equipo! ¡Si la suena torre para el Deportivo en los bajados! ¡Vamos, llueve! ¡Orgullosos de vosotros, equipo! ¡Invasión de campo! ¡Éxtasis, fúbilo! ¡Locura que existe ahora mismo en la Ciudad Deportiva del San Vicente del Rampey!